Me gusta mucho como se llama el programa Manzanillo se prepara, porque lo que están haciendo efectivamente es preparándose para un mejor futuro como estudiantes de educación media superior o de educación superior. También entendemos que a veces pasan muchas dificultades para mantener los estudios. Y algo que no queremos que suceda es que alguien tenga que dejar de estudiar porque no tiene el recurso necesario. Esa parte simple y sencillamente es inaceptable y por eso es este programa de becas que es un apoyo que puede ayudarles a pagar el transporte, a pagar tal vez algunos útiles o libros, a pagar alguna renta. Y que puede ser simbólico, nosotros hemos un gran esfuerzo financiero, pero que estamos convencidos de que por eso estamos apoyando la educación, que es algo verdaderamente importante. Yo por eso le agradezco a la presidenta municipal de Manzanillo, a Gaby Benavides, a todo su cabrito, aquí tenemos gran parte de los estudios. A los profesionales también municipales por este programa, este esfuerzo, pero hay algo que va mucho más allá que son todos los programas de apoyo social. Se están entregando uniformes con zapatos, se están entregando útiles escolares, se están entregando viviendas, se están entregando muchos, muchos temas que nos ayudan a mejorar la calidad de vida de las familias manzanillenses. Y yo le agradezco, en primer lugar, esa sensibilidad a la presidenta municipal. En segundo lugar, el diseño de los programas sociales que va, como ya lo dije, destinado a mejorar la calidad de vida. Y en tercer lugar, algo que yo también le agradezco, que nos podamos coordinar municipio y gobierno para aportar y conjuntar recursos y con eso tener mayor capacidad de apoyar. Quiero decirles algo, esto es muy difícil, no lo estamos haciendo en otros municipios. Otros presidentes municipales traen sus programas, digamos nosotros, traemos los nuestros, y creo que eso no es bueno porque es mucho mejor estar coordinados. Y la manera como lo estamos haciendo aquí en Manzanillo, para mí, es un ejemplo a nivel estatal de cómo trabajar en equipo y que con ello podamos darle mayores beneficios a la gente. Porque es importante decir que una parte la pone el municipio, otra parte la pone el Estado. Todo el dinero que tenemos nosotros, pues es del pueblo, no importa si es municipal o estatal, porque proviene del pueblo y provienen los impuestos. Lo que sí es cierto es que la distribución fiscal es distinta. El gobierno federal es quien más tiene dinero, después los estados y luego los municipios ya tienen presupuestos muy pequeños. Y en ese sentido es que vale la pena hacer las aportaciones conjuntas para apoyarnos todos y tener una mayor posibilidad de cobertura de los apoyos sociales. También estamos dando becas de movilidad, becas de manutención y una nueva beca. Una beca muy importante que además para ustedes como educación superior es fundamental, que es la beca de titulación. Es una beca que existía hace muchos años, pero es una beca que desapareció y que la acabamos de reactivar. ¿Por qué es importante esta beca de titulación? Porque ustedes cuando concluyen sus estudios se van a titular y la titulación cuesta. Y hay muchos, muchos egresados que ya terminaron sus estudios, que no pueden pedir trabajo como verdaderos profesionistas habiendo acabado los estudios solamente porque les falta el título profesional. Y den el costo para obtener el título profesional y entonces sí, que vayan a pedir trabajo como verdaderos profesionistas que son porque ya concluyeron sus estudios.